Bienvenidos gente al nuevo programa de Barriendo a la semana Las noticias que dan risa, pero también te hacen llorar Tenemos como primera noticia a una nueva comediante dentro del programa De hecho todos son nuevos comediantes dentro del programa Vamos contigo Ish, que nos dice la primera noticia Ay, que tal, muy buenas tardes, como están Quiero empezar esto con una noticia muy padre, muy bonita Pero antes Ah, si Digo, puedes empezar cuando quieras Ah, ok, ya tenemos Krispy Kreme Eso, viva Chihuahua, chingada madre Y ya no tenemos que ir al aeropuerto Ya no tenemos que ir al Paso, ya tenemos Krispy Kreme Y... Seguimos siendo un rancho, pero ya tenemos Krispy Kreme Sí, 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 pero un rancho con Krispy Kreme Mejor rancho que los demás municipios Así es La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará en llegar a Delicias? Híjole, yo creo que ya no va a alcanzar a llegar, eh Ya se acabaron las donas porque pues hubo mucha gente acampando Porque hay una promoción Las primeras 100 personas se llevaban una docena al mes gratis Entonces pues ya se acabaron Ya no va a haber de hecho Y... pues ni modo Tu dignidad por dormir en el piso Así es Y las donas... Pero mira... ¿Pero qué tanto vale tu dignidad? ¿Qué tal? ¿Qué tanto valen las donas Krispy para ti? Mira, yo he perdido la dignidad por menos Entonces... Pero va a haber donas chidas Sí Esa información sí no te la manejo No, no la manejamos No te la manejo Pero pues lo investigamos Lo investigamos Este... Realmente muchos municipios de aquí de Chegobo se burlan de nosotros por la Krispy Kreme Pero al menos no nos emocionamos cuando dieron un pollo feliz, ¿no? Exacto Saludos a Delicias ¿Eso sería un Delicias? No sé O una escalera aléctrica No, pero era un caente Era un caente Saludos a Monterrey O comida, saludos a África No, no Respeto a las mujeres, saludos a Juárez O Risa, saludos a toda la comunidad de Chegobo a Comedial Ahora No, no, sí No, pero no Ese era más fuerte de nosotros, de hecho Te voy a dar también Y entró en música No me iré a dormir al piso, pero iría a perder la dignidad ahorita Como se dice la nota que desde las 6 de la tarde del día anterior Que fue el día de ayer, viernes, ¿qué? No, del jueves No, el viernes en la mañana fue cuando se realizó la promoción Ajá O sea, estaban acampando desde el jueves Desde el jueves a las 6 de la tarde A gusto a la verga Esos no tienen nada que hacer Bueno, tal vez se justifica A lo mejor estaban desempleados, no tienen con quién comprar donas ¿Qué tipo de personas se quedan a las 6 de la tarde? Todo el día, o sea Alguien de la UACH Alguien que acaba de terminar el semestre de la UACH ¿Tú qué estabas haciendo ayer? Realmente nada Estaba escaserado O sea, asimilando que salí de vacaciones ¿Vas a perder tu tiempo? ¿Piérdelo en la fila? No, pero ¿qué onda? ¿Pierde tu tiempo? ¿No lo pierdas? O sea, es que Vendes las donas Vendes las rentas No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Sí Invertiste mal tu tiempo ¿Y dónde está tu don y tu café? ¿Tú qué sí podías? Pero imagínate ser pobre Porque esto se puso a las 6 de la tarde Y fue los primeros 100 O sea, el del 200 Tuvo que estar a las 8 de la noche ¿Y el chance ni durmió ahí? Chance ni durmió ahí ¿Y cómo le dicen que no es del 201? Así como que no hay Tocó nada ¿Cómo que aburrías el 200 Es un estar bien culeo ¿Nunca viste en busca de la felicidad? Así les dicen Se cierra la verga Y a dormir en el piso No, mames, güey Ni modo Ni modo Pero bueno, en esta inauguración del Krispy Kreme Hubo personas muy importantes Hubo gente importante Importante Como nuestro alcalde Significativa Nuestro alcalde Darío El panzón to go Sí Y me di cuenta que estaba ahí Bonilla, ¿no? También Haciendo la segunda Bonilla es el vecino, ¿no? No Haciendo el secretario Ah, el secretario Haciendo la gente que no tiene nada que hacer Desde el día anterior ¿Quién más iba a poder acampar? Sí Digo, él no fue a jugar golf Como nuestro gobernador Anterior A mí me cae bien bonilla Es como el influencer Así como que toma un celular Y te ocurre pues un rato Sí, sí Es como que quiere No seamos jóvenes Ajá, como quiere ser joven Y Chao llega y dice ¿Qué tal joven puede ser? Si es casi de mi edad Que es más o menos de mi edad Ah, es que ya revelaste Cuál es tu edad Sí, sí, sí Sí, más o menos 97 ¿No? Tú subiste cosas que nosotros no hemos visto No, sí No muy bonillas Yo se fue propuesta ¿Un Krispy Kreme Fue propuesta de bonilla? ¿O fue este...? No, a mí me suena más a Madro Campos Madro Campos Sí, no A mí se me hace que era algo No municipal de hecho Sí, como que ya Le daban que ir al Paso ¿No? Sí A mí me suena más que fue un proyecto Del Tec de Monterrey ¿Qué tan cansado estás De tener que ir hasta el Paso O al aeropuerto Para ir por unas Krispy Kreme? Puta, güey Están bien pesadas Una docena, güey Aquí, como la traemos a Chihuahua Solo es uno Cállate Y deja tú Vamos a hacer un museo de la dona ¿Hay un museo de la dona? ¿Hay un museo de la dona? Es un museo de la dona No tengo idea No tengo idea Ahora sí que qué bien de Krispy Kreme Es un museo de la dona Experiencia ¿Qué tipo de donas exponen? La dona del Geretal ¡Ah, la verdad! Está una foto de Maradona ahí No sé El museo de la dona A la verdad Es que entiendo que cosas interesantes O sea, también que Chihuahua no tenga nada Que exponer en la historia Pero donas, güey O sea, rascarle poquito No estaría mal Imagínate que se metan Acaba, llega un turista Y, ¿qué hay que hacer en Chihuahua? Güey Usa la dona Estaba acá del cobre Punta Verde Y está en el museo de la dona Aquí en corto Aparte, ahí en Distrito 1 Hay un sillón padrísimo Donde te puedes tomar fotos ¿Qué quieres hacer? ¿Te puedes sentar en la dona? ¿Te puedes sentar en la dona? ¿Te puedes comer en la dona? ¿Ya fueron? No No sé ¿Y cabes en la dona? Yo digo que sí ¿Te puedes ir por la dona? Por ejemplo, ¿quién cosas? Sí, sí Pues es que ya de sitio 1 Ya sabes a qué vas, güey O sea Sí, no, si ya sabes Estar invirtiendo en la dona Sí, eran una excursión En la primaria Y dijera Vamos a ver donas O sea, tú como padre ¿Cómo firmarías eso Para tus hijos, güey? O sea Verga No sé En mis tiempos Ibas al Burger King Es que tú no estás Al Goobies, güey A ti no te tocó el Goobies ¿Qué es el Goobies, güey? El Goobies Nunca fueron al Goobies No, ¿qué es eso? Era el paraíso Estaba todavía en el Peri Era un castillo Y entras Era un salón de eventos Nunca fueron al Goobies ¿Qué es la primaria De nombre de héroe De la revolución tímida? O sea, ¿no? Trajeís que ir real No, el Goobies Es un salón de eventos Que ya O sea, en su momento Estaba bien chingón Y ahorita ya es como ir a Un lugar abandonado De Jalaba, ¿no? ¿En dónde estaba eso? En el Peri O sea, sí, pero el Peri Ubica Sí, sí, sí Nos da cerradito Es como que nomás allá No, es que aquí Ahí en Cantera, güey A la pinche ciudad Después de choque de Cantera Llegas en el Circun 2 De hecho, sí En los tiempos De jodida llegar ¿Pero qué tenía especial? Era un piche castillo O sea, literal Llegabas y luego A la verga Es un castillo, güey Y luego entrabas Y luego tenía una zona Era como todos los juguetos Esclavos y todo el pedo Sí, sí, sí O sea, era como los juegos De Burger King Pero para ti, güey Completamente Búsquenlo Guglenlo El Goobies Goobies Goobies, ok Excelente Vamos a la siguiente noticia Esta semana la policía Tuvo mucha chamba En Estados Unidos Y no No acosando a negros desarmados Dios Ahí viene la policía por ti, güey Policía en la comedia Sino porque detuvieron al hermano De Francis de Malcom En la vida real Christopher Masterson Por violación Este, Danny Masterson Será enviado a la militarizada Con urgencia Y pues todo Surge a raíz de que Se le condena 30 años de cadena perpetua Por diversos abusos Que ha habido Por mujeres pertenecientes A la cienciología Este, Danny Masterson Era personaje de Y protagonista del programa That 70 Show Gran show No, no retocó O sea Así le decía ahí No, mi show Daddy show That show decía No, no puede ser Se me cayó un nido Me cayó muy bien De hecho hay una escena En That 70 Show Donde le preguntó A un güey así Al Danny Que en ese caso Se hace hype ¿Y en realidad? ¿Entonces? Tú los domingos ¿Qué feo? No, güey Le dice ¿Cómo te ves de 5 años? En prisión Le dice No, sea su joven Spoilsers que llegaron Demasiado lejos Las Simpsons No quedaron De ver algo así De ver algo así La neta Estoy muy triste Porque se había especulado Desde hace rato Que iba a volver Ver un reboot O como una Como ya ven Friends Que se unen Y platican Y con otras experiencias Así Pero de That 70 Show Y ahora es como Güey, me cagaste la vida ¿Una visita? O sea, también te la cagaste Si programamos una visita Desde la cárcel Así Así Hola Con el jabón así Con la mano Es que no se me cayó Pero nada más me pasó una vez Qué horrible No, estar en prisión Sí Es una de mis mayores miedos Es que depende No sé, mira Después de haber trabajado En maquina tantos años Yo creo que No, no, que te la metan En un desoprado Sí, sí, sí Para que te encomen la culera también Yo creo que esas son vacaciones Que te paguen jodido Por un gran trabajo También O sea, diga ¿Viste los móviles Que hacen los güeyes De la pena? No No se ponga nada Te perdí Ahí si aprendes algo Ahí si aprendes algo Cero algo O sea, sales Saliendo Saliendo De la mierda De hecho De hecho Aprendes de amor propio también Aprendes Sí Y de poliamor también Y de poliamor Qué bonito Y del poli Y del poli Y el amor de poli Dios sabe No, hombre Andan con todos, chavos Pero bueno Vamos con la noticia Más importante de la semana Chingue su madre También así Es mi himno Ok Pónganse aquí todos Para la noticia de la semana Que revolucionó La historia Del fútbol Y de la niñez Mucha gente ¿En qué momento dice el nombre de Messi Esta rola? Deja que llegue Deja que llegue Deja que llegue A ver Vamos a poner Si la pones en reverso Dice Messi Messi Sí Ganales a todos Estos cabrones Hicieron una rola De toda la Que un tío lo llevo Ahí está Estoy buena Uy, si ponen Han de poner esa En alguna Argentina En los Andres de Argentina La gente bien prendida Y llorando Todos los otros Con la playera Boca Juniors Como en el himno De Estados Unidos Ah, yo lloro la parte Me voy a llamar mucho mame Un bata llorando Y así En los audífonos Lionel Messi Oficialmente Acabó su carrera Como futbolista Porque Acaba de fichar Por el Inter de Miami La liga Bueno, un equipo De la liga De la MLS La liga estadounidense Que la neta Le fue bien al güey Él jalaba en París Le pagaban menos Que en París O sea, estos güeyes Estaban ofreciendo 35 millones Comparado con los 30 millones Que ganaba por temporada En el equipo parisino Y pues no haciendo ni verga No, ni peleándose con todos Más o menos Ajá, después de haber salido Por la puerta de atrás Del Barcelona Porque no tenían Dinero suficiente Para ficharlo Y después de que se fue Empezaron a comprar Jugadores a lo pendejo La participación De Apple y Alidas Que tuvieron Algo que ver también En el fichaje de Messi Similar con lo de Michael Jordan O sea, este güey No nomás movía Dentro del fútbol Sino que movía A través de Pues las redes sociales Este, los derechos De autor De la gente Que usaba esa imagen Para lucrar Y No se trata De compararlos Con atletas Dice que la nota Simplemente se trata De poner sobre la mesa El plan de la MLS Para fichar a Messi El calcetín Y el calcetín Es así Es como blanco Siempre en pantalonera No, cuando camas Ah, de cuenta que este güey Es un empresario Como Eugenio Hervéz Que está vendiendo Toda su vida Privada Por un contrato De buena feria Y vivir bien a gusto En Estados Unidos Así de sencillo El sueño de Chihuahua Ese promedio Exactamente El sueño americano Realmente A diferencia de nosotros Y él si se puede jubilar A los 34 O sea, ya se retiró ¿Cuántos años tiene? 34 Dios mío Que vio por tres temporadas O sea, ¿cuánto se promedio De vida de un futbolista? De vida Ya se le acabó la batería Ya O sea, no sé Que ya hay que Porque dicen que la vida útil Viene desde la primer semana De gestación, güey Hasta Bueno, para algunos Es que es vida para ti Sí No, es que O sea, la gente que maquila Viene desde el momento En el que Oye, sí es cierto ¿Qué opinas de una inyección letal? Viene de la eutanasia ¿No? Asistido Pero chido O sea, no Imagínate autoetanasia, güey No, ten, cabrón Seamos suicidios Seamos suicidios Sí he pensado en la autoetanasia Autoetanasia Todos lo hemos pensado Todos Tristemente Tristemente Menos Messi Porque pues este dato Ya tiene la vida resuelta Básicamente Pero cuando salta La pregunta La vida O sea, el tipo Óptimo De un futbolista Dentro de Lo competitivo Es como los 34 años No, es que ahorita Que dijiste No, esto ya se retira No sé, fútbol no Si no, ya están en los 50 Algo así Ya está No, no Pero te conmigo ¿Qué? ¿Pero sabes algún deporte? Natación No, es Michael Phelps Con la vida útil de un ador Con tu vida un ador Con tu vida un ador Michael Phelps, ¿es verdad? No sé La creepypasta, no sé Pues yo no sé Pero yo vi una película Michael Phelps Hola amigos Michael Phelps Es reptiliano Michael Phelps Y todo el pedo Michael Phelps O sea, estoy diciendo que se retira Porque básicamente ya se salió De las cámaras Y ese vato cumplió Todo lo que tenía que cumplir En terrenos europeos Y pues la MLS Es como venir a la MX Te iba a preguntar Eso es como Eso es como cuando Como cuando vinieron al niño Que llegó y dijo Me hablan cuando ocupen Y ya Que dudo que me hiciera lo mismo Pero Es básicamente El reflejo Es lo que mejor Con cocodrilos En Miami Y con viejitas Esta gente de zona Allá se lo confirman Por años gente de zona Miami Como que Bueno, si Florida Miami De que ya no tienen Personas inmigrantes ahí Ah, sí, güey Es el primer estado Que dijo A la verga Que nadie de inmigrantes Todos fue afuera Es el primero que aplicó la ley Y yo sé que era Mami No, no Yo sé que era Miami Wow Ahora pues Messi llega Con todos sus pasaportes Habidos y por haber Quiero vivir ahí Yo vi que tenía Dos propuestas de casas Estaban padrísimas Ah, sí A una en cantera Esto Esto Una por destructo A uno Ahora existe crimen Rube sigue Construyendo cabrón Ah, sí Y vivanza no O sea, de hecho La casa de Messi Estaba acampando Para que se pimpin Porque se le eran las llaves Y ya todos Se reunieron Y ya por eso Estaban acampando Y no por tendejos ¿Se imaginan así A un futbolista Bien veros Viviendo en Chihuahua? Bueno Si no te lo querías O sea, si lo verías Y dirías Nani De pedos Estamos en fashion world ¿Me entendieron? Sí Es la cerveza ¿Y por qué se está formando? Porque se está formando Para tomarse foto Con Con Belli Beto ¿Sí va a ver verdad? ¿Por qué tiene una entrevista Con Chaui? No Con el Darío Casi no Acabas a ver el episodio De fotos que ya existen Con Darío Ortega En el segundo Sí Sí, ahí está su gorra Ajá, sí, es cierto La panzón tu gorra ¿Cómo es eso? Pero bueno Después del ross que le hicieron Excelente persona Excelente persona No, a todas maneras No puedo No puedo ni encasillar No, no cabría No No cabría No No, no lo podría No, no lo podría No puedo creer Que estoy en la misma silla En la misma silla Este es su pie ¿Eso sin yo? Ay, no Esta es su prueba de la diabetes Sí, sé que sí es su pie Porque si él tiene Tan dulce Oh Dios Una persona Así es Esa semana también La hicieron funkiza Cuando quieras empezar Cuando quieras empezar La presentación que está a tu alrededor Pero no la ves a través del vidrio Sino a través del vaso A través del vaso A no ser Sino a través de las muchas cámaras incorporadas dentro del aparato Esto es importante para la experiencia de realidad mixta O contenido digital que se proyecta en tu entorno Ficha gente blanca está bien piratona O sea, son necesidades de gente blanca Estamos de acuerdo Así como que Ah Es gente que no quiere ver a sus hijos Claro Bueno Ahora tú te quieres hijos Tú no comprarías Ahora lo entiendo No Como si tuviera esos Tres mil quinientos dólares De sobra De sobra, sí Sí, sí, sí No, si tuvieras Es una cosa más a la A la que No le voy a entender De todos modos No, no sé que Sí, estoy en esa O sea, no te crean O sea, a qué edad te llega Cuando ya no entiendes a la tecnología O sea Es que depende, güey Es que tienes que vivirlo No te lo voy a explicar Exactamente ¿Qué le tienes? Es como un retiro Tienes que decir ¿Puedo comprar esto dos veces? Si no te lo puedes comprar dos veces, güey Dices, sí, esa tecnología sufre innecesaria Puedo hacerlo yo mismo De hecho, sí, vos me criticamos por eso, ¿no? O sea Sí Que dicen que hay un chingo de tecnología Para que puedas ver Así con un botoncillo De que Ah, pues puedo ver lo que hay al otro lado Sí Ver Cotas Ver Dolaga Puedes ver Tu dinero bajarse, güey Porque compraste Tres mil Tres mil quinientos dólares De una mamada Verga Ah, la mamada más cara La mamada más cara de tu vida Sí A ver, vamos a entrar A convertir esa madre Ah, sí Esa mamada Son casi setenta mil pesos Tres mil quinientos dólares ¿Cuánto está el superpeso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está en diecisiete? No, no es cierto ¿Cómo en diecisiete? ¿Menor de edad? Depende de quién jugó a hablar el día Ay, no O sea que me van a llegar menos de mi De mi cuenta Ay Se... Diecisiete con vecho Diecisiete Verga, güey Ey, vendan pesos, eh O sea Vendan pesos Ese es el negocio de hoy, güey Impriman más pesos Impriman más pesos, güey Son sesenta y tres mil pesos Sesenta mil barros Ah, pero yo lo sé con... ¿Cuánto costó tu primer carro, güey? No tengo carro, güey Pero, pues... ¿Sabes lo que es un carro, güey? Güey, sí O sea... El enganche de un carro Porque ya no hay carros de... No, no, depende de qué consideres tú como un carro, ¿verdad? Sí, ajá O sea, está el guato que dice Está neutral, chinga, su madre va a bajar solo O es el que saca esa gente Vives aquí Vives aquí No, sí vives aquí Sí, sí, mami Sí ¿Tu carro está bien? Sesenta mil, sí, bueno Sesenta mil pesos, güey Sesenta mil ibaros Dirga, güey, o sea, con eso te compras sesenta mil picabomas Y las vendes a dos pesos, güey Exactamente Por eso te compras unas tres docenas de Krispy Kreme, ¿no? Y si llegas a los primeros cien, güey Te dan el doble, güey Ajá Y ahí las vendes, güey Y luego las vendes ¿Tonks, güey? Imagínate si llegaste a comprar este con las primeras cien personas, güey Uno de esos cada mes En la compra de otro No, hombre Es que les faltó visión, chavos Ustedes Barras, barras Güey, si tres mil, no sé, es una guía Sesenta mil barras, güey Nada nuevo, güey Nada nuevo, güey Que ellos dicen, ¿no? Que además, a diferencia de varios sistemas parecidos Apple le quitó la batería para venderte el cargador aparte Claro que sí Como debe de ser, güey Haciendo lo más liviano Mamadas, Apple Mamadas de tres mil quinientos pesos Y ahora tiene una entrada diferente que no tiene nada de lo de Apple Sí, le ha sacado un... O sea, una entrada que viene Se hace una estrella, güey Una dona de Krispy Kreme Pish, ¿tú qué tienes problemas de adulto? Un día llega alguien y te dice Sesenta mil barros, ¿qué haces? Alguien te hace la guerra La verdad Nada O sea, no pagas ni la casa O sea, ni gracia tú dices algo Sí ¿Qué te das cuenta que es sesenta mil barros? Sí Ay, bueno Deja, pago una tarjeta Deja, jala No, no es cierto Me cancelaron la black Y mi black No, la verdad Ya no haces nada con sesenta mil pesos O sea, pero tampoco los vas a gastar en un... Tampoco los vas a gastar en una pendejada Mamá, ¿tú crees que son sesenta mil barros? No sé Es que mira, como todavía no trabajo, güey Como, o sea... Exactamente Como que siento que soy chingota Así que no, mamá Es una casa Y... Probablemente llegue la realidad De que no alcanza para nada, ¿sabes? ¿Tú crees que son sesenta mil? O sea, pero si tienes que comprarte una cosa, güey El Vision Pro no puedes, güey Sí Porque así te parece una mamá Sí Porque no te alcanza, güey Te faltan... ¿Te compras un iPhone? No, 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 compré una batería chida O sea, ¿qué? Una batería chida No, para el carro Vas a comprarme el carro por partes Le meto llantas a mi carro Sí, siento que sería más Es un automático porque andamos valiendo Es un automático Aplanaba las calles No, no mames Me reunía todos los días de semana con mis vecinos Se lo daba Reviaron a su vida Juntábamos concreto No, se lo daba a Danilo para que se cambiara de casa Mudábamos el set No, la verdad es que yo saludaría a mi mamá Porque yo soy un pendejo, o sea Sé que ya vas a ver qué hacer con él O sea Ya no, mamá Sí, se lo va Sí, se lo va Sí, se lo va Sí, se lo va a hacer Pero esas mamás ¿Tú crees con el set, a mi hermano? ¿Qué haré con el... ¿Qué haré con el... El día más con el Vision Pro no así? El primer día que... Así acampando para tener el Vision Pro Y la voz se voltea y lo que más cristo y cristo ¡No! ¡No me son las conseguiste! Estoy burrando todas hoy 60 mil baros 60 mil baros Queremos con 60 mil baros Es que sí, ahorita no pagan nada Maldita sea ¿Cómo te vas a comprar una casa, güey? O sea, que estás de acuerdo que si te cae y dices Chingón Pero te pones a pensar y dices Qué verga, güey O sea, es como un poder demasiado grande Para asimilar en tan poco tiempo Te vas a casino Y los multiplicas No, hombre Ya sé, güey Ahí en Distrito 1 Ahí en lo que se llamaba Aras Hay que ir a algo así, güey Pero sacarlos al mes siguiente, ¿no? Sí De su puta madre Sí ¿Ara sí que qué hacen? ¿Qué acordaba de Aras? Nadie, güey Ni los estafados Ya sé, ni el gobierno Ni gobierno Dios santo Ni en la Chris Pickering Ya mucho Chris Pickering Inverso Y pues la ambición más triste Del día Señor Ricardo Farril El conviviente favorito de muchas gentes No sé si alguien aquí se ha llegado Íntimo Que tenga una historia particular Ah, es el jardinero de mi mansión, güey El jardinero de tu mansión Sí No, ese que es el amor de una de mis amigas Ah, no Sí Sí Es el primo de un amigo Yo no Tiene muy reyes Ah, pues aquí se conocen todos, veras Sí Sí Allá no ¿Y Chihuahua? Pues que no sé O sea Yo siento que no tiene veracidad Porque nos dieron una foto culera De que se ha buscado Por eso O sea que Pero no fue negro así que parece Es que sí hay Es que no ha salido Y es que no ha salido Dicho Farril se encuentra oficialmente desaparecido Pero no hay que hacer algo De su paradero Y a la verdad del texto No, no, perdón Pero Dicho Farril Te voy a mostrar una foto para que veas Cómo está el pedo Pero puede continuar hablando acerca de eso No ha salido en el 5 Al servicio a la comunidad No ha salido en el 5 Hasta en la leche, güey ¿A ti te tocó eso? ¿Qué? ¿En vivo? Sí ¿Te tocó Farril? No Y aquí sí pueden decir Padece de sus facultades mental Dicho Farril Desaparecido No, sí Tocó cuando ve a Drake y yo La noche O sea, sí estaba feo ver eso Ahí está su No, güey Es que Es que No, o sea Tiene que ser como la de Serenio Delgado Ay, no Pero No, y luego ya lo tuiteó C4 Jiménez O sea, ya es oficial El Se debe ser El último has visto En la Krispy Kreme de Chihuahua Acampando Sí, la verdad Qué triste, güey Digo, la verdad No es uno de mis comediantes favoritos Es uno de mis stand-upers favoritos Pero sí se siente muy feo Porque, pues Vi todo el trío que trajo Con las güeyes Y dices tú Hay algo turbio Pero nunca nadie se va a enterar De qué es lo turbio Pero eso se dio Ajá Es que no sé Es que sí Sí da miedo Es hasta esta creepy zona La nota Se presta muchas teorías De conspiración incluso O sea ¿Qué lo piensas? Era El gato Vale De la ilupidad Y Estas son Las cinco cosas Que no sabemos Lo que están a punto de ver Top siete No es un top El formador de Rich De Rich Y el vato se volvió loco Número siete Rich Y el chifarri Limeando afuera De la ¿Cómo se llama? Del anexo ¿Qué vas a hacer, bro? ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Súper formas, güey? ¿Súper formas no tendrías, güey? ¿Qué tonta vínculo a la gente, güey? ¿Ahorita lo hago? ¿Cómo, güey? ¿No, no, no? ¿Ahorita se vayan, güey? ¿Mis abogados? ¿Ya saben? ¿Qué estás trabajando En contra de toda esa Picha institución de mierda, güey? ¿Pero, pera? Ya ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Ahorita no se hiciera Tres balazos afuera de mi casa Dios santo Me está perdido Se está encontrando, güey Andaba de parranda Estaba perdido No, me perdí Fue a buscarme así Es lo más triste, güey Que nunca vamos a ver Un Miam Miam Extravaganza Con nosotros Con Pansón Con Danilo, sí Con Danilo, güey No, ya es lo más, güey Así es el que estaba No, no, no El Pansón no tiene confianza ¿Eh? El Pansón ahí ¿Dónde sería, güey? Aquí en Chihuahua Mi Miam Miam Extravaganza Ah, ya tuvimos su capítulo Con Chumel Y se los llevó A los orientales A los orientales Es que es canon Los hermanos montados, ¿no? Montados la junta A las homies A las homies Comercial ¿Qué sigue patrocinadas de Contenial? Alcones, güey Sí Vamos acá ¿Qué hay de bueno en Chihuahua? Las Crispy Cream El Pansón Definitivamente El Pansón Las Crispy Cream Es que ya tenemos Crispy Cream Sí, es que ya Es que ya Top tres lugares O sea, si tú fueras Pansón, tú Sí, man Proyectemos ¿Cuáles serían Tus lugares favoritos Para ir a comer, güey? O sea, que no te tuvieran Que pagar Que tú dirías Voy a ir por gusto Y hago promoción Y llevo a mi Comedante favorito Richie Farrell A pasármelo bien ¿A dónde vas? Unas alitas del Dickens, güey? No, de verdad no sé Si tienen buenas No sé Pues pechugas También hay O sea, hay de todo Alitas también Pero dicen que tienen 18 O sea, hay gente que argumenta Que entre más edad Mejor se hace el producto, ¿no? Caldo de gallina No sabría decirte No tengo tantos años Pero comerte un caldo de gallina En un lugar de esos Yo sí rajo Yo, de hecho No comería No Solo vas a hacer hambre Ya Ahora sí que vas a perderte Sí Vamos a encontrarte Voy a buscarme O para que te encuentren a ti O para que te encuentren Exacto No me puedo decir te encuentran Y que te encuentren Las enfermedades veneras Ah, exactamente Verga Literal Y decían de dónde esconderte Eso nos da hasta el pito No sé No estoy usando Y a ver en nada A Richie a comer Yo no sé de aquí, la verdad Querían que en un video de Chihuahua Tengo un día Definitivamente mariscos no Los llevaría aquí No, pues no Pero mariscos no Se cancelan A pesar de que yo Soy muy marisquero No, ya no Dado a mi descendencia O sea, si te ofendes Así como si Programas un burrito Ah, no, vale No, pero o sea O sea, no digo Pues qué es este marisco, güey Quiero ver Eso no se llama No, güey Voy a proceder A ver con ti Este marisco es de la verga, güey Esto quiere que se ve el profe Quiero ver Quiero verte ya, güey ¿Cómo es posible que Traste tanto de envenenarme, güey? No, obviamente no No soy esa clase de persona, güey Pero Yo sí, güey No sé ¿Qué es característico de Chihuahua, güey? La carne Yo sí soy mamadora de la carne Cuando salgo de Chihuahua La carne Cursión Y es que No, no, ya Pero soy muy fan De los burritos de Juárez O sea O sea, tirías hasta Juárez Ah, yo pensé Que los burritos de Juárez No, no, no De Chihuahua Ah Pero de Juárez O de Villa Ahumada No, de Juárez ¿Has probado el El Bombero? No Muy buenos Muy buenos Pues tú tienes los de Yo creo que no puedes confiar En los burritos Cuando tienen sucursales Es que los de Guilera Son otro pedo Sí, sí, pegan diferente ¿Se realizan los probos? ¿Para qué? Es un restaurante de Villa Amara Está chido Villa Amara, está por aquí No, pero se lo trajeron No sé, como Krispy Kreme Ah, pero bien La gente campó Para ir a Por su salsita Sí Sí Salsa, bien, bueno O sea, ahí lo llevarían Ustedes a Ricardo También lo marcó Benillan Está chido Es que es queso, chorizo Y burritos No sé Sí, me faltan los burritos En el chorizo Sí, tú Dios También Esos Este Tú, tía, bien Espantada ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué chorizo? ¿Qué chorizo? ¿Qué chorizo? ¿Qué chorizo? ¿Qué chorizo burrito? Como que no No, no me ayudé mucho Un pan de las tortillas de harina Con guisada adentro Para que no Malburé eso Ok De comer el burro De comer el burro ¿Qué? ¿Carly? Híjole O sea, pero no, Chihuahua Estaba jet en el comida Es que no hay nada No, es que Bueno, si acaso Es lo típico aquí Es que mira El Sonic El Sonic Ajá No, yo diría Y es solo porque lo traigo muy fresco Fui a la cabaña del catarro Mariscos Y me cogí Y tomé unos tacos de costra De tripa O sea, costra de queso Tacos de costra de tripa De tripa, no O sea, es la tortilla Y luego una costra de queso Como tortilla Como doble tortilla Ok Y las tripas encima Y estaba delicioso ¿Y más de qué? ¿De qué son las tripas? No, es de No sé de lo que caiga, ¿no? De ser vivo Sí, o sea, sí No sé cómo explicar Que la gastronomía de Chihuahua Es que sí hay algo típico Pero no debería ser típico aquí O sea, porque unas hamburguesas Son tan famosas ¿Sabes? Hay unas hamburguesas famosas aquí Sí, las homies Las homies Las homies Son hamburguesas de post-peda Pre-peda Durante la peda ¿Y no te saben ricas Porque son post-peda? ¿O sí están genuinamente ricas? Sí, están muy bien Pues es que a veces también Algo post-peda Sabe más bueno, ¿no? Sí, por eso Sobre todo porque a veces el mood y así Yo prefiero el medio Sí, si te recuperas Y lo llevas a la acción Es que me hiciste Un rucho de calle Porque si ya es post-peda Pues ya a lo mejor llega Todo madreado Asado de rancho Asado de rancho Es que el asado rojo A la verga Asado de rancho El asado rojo Pero lo tiene que hacer Tu tío Pedo que hace Comentarios machistas Sí, lo tiene que hacer Mija Mija, trágame la sal Porque Ustedes saben Cómo echarla, ¿no? Simón Calénteme tortillas A la verga ¿Por qué? Calénteme tortillas Trágame la sal Porque se la quiero echar aquí Sí, bueno Y todavía tiene que ponerle Cabe que huesos Así, cosas que ¿Sabes qué es neta? Bien, güey Cartílagos Sí, de que no Le vas a borrar esto Y le ponen huesos Es para que espese tantito Me imagino Está la versión de pobres Que son las torrejas ¿Qué es eso? Eso hace cuenta igual Nomás que en los ranchos En vez de hacer Raso de puerco Que es carne Hacían huevos Así como tortita Y le ponen la zorro Entonces tú lo ves en una olla Y dices Ah, suave puerco Y lo Sí, le ponen como Pulvito de camarón No, lo he probado Misionero ¿Sachos? Sachos, la verdad Sí, sí No, no, no Es que en el misionero Cualquier cosa sale Asado de la cabeza Imagínate que en el misionero Te den acá Asado de puerco Enfócate, güey O sea, si está puerco Pues, pero Asado ya es Sí, sí, o sea Dices tu crema batida Acá mielecita No, asado de puerco Estamos en Chihuahua La verdad Tantito sudor, ¿no? Así como la gente Que bate las aguas Frescas, güey Con la mano, güey Que sabes que va a estar buena Se limpia el sudor Y luego se limpia el vaso La prueba, güey Que delicia, güey Que rico Así dices, no manches No, ya No, ya No, ya No, ya No, ya Güey Fue de cura Si hay lugares Donde te tratan mal a huevo Y esa es la experiencia Del restaurante Ah, sí, se llama Hay uno que se llama Dix Hay uno que se llama Dix Sí, sí, güey Sale mal Ya sé Hay uno que se llama Deep Web Ay, no Me van a tomar el café En la vez, güey Ay, sí Ay, ay Pero bueno Ya con eso vamos a terminar Así un gusto Pueden hacer sus promociones En sus redes sociales Vamos contigo Quien te quiera En ese primero Ustedes primero Adelante, Mau Ok, no le digas así a mi tía Este Nada, pueden encontrar En el Instagram Como Mau Párez Yon Bajos Tan, los penejos Ni me lo sé Dios santo El Pronter, güey A ver Saquen QR, saquen QR Ah, ¿cómo me llamo? Sí, saquen Sí ¿Cómo se llama mi nombre? ¿Cómo? Es que fíjate que Ah, sí Saca su arte de nacimiento Ay, también Yo me igual No, no cambia Esta me la sé, güey Como en el examen Así que Vamos con todo No, nombre Sí, no Es que Pones todo, güey Apellido No, es que Tenía un nombre muy largo Me amamaba Pero ¿Ese era tu nombre? No, no Era Mauricio por Frankenstein Por Victor Frankenstein Incultos Y estaba muy larga esa mamada De la neta Y que la tengo que recortar Y No tiene mucho que la moví Y ya Como que se me va al rollo Que ya Donde iba el guión bajo No, está bien Tú muévesla cuando Bueno, ¿ves cómo te llamas? Ah, sí Dios santo La experiencia La experiencia La experiencia Venga Ok, me escuchan en Instagram Como Arroba Mauricio Bien bajo Juárez 182 Porque Me quedan los dos miles Blink Porque no está disponible No está disponible 183 Bueno, ya pueden encontrar como Arroba Illa Limón Voy a tener que hacer así Porque está bien raro Y porque ya aprendí A sacar mi código QR Eso Tengo que hablar así Te enseño Sí, a ver Por favor, después de el show No, ese cobro 3500 dólares 600 O 60 mil dólares Como lo quieras ver O unas O una mamá Y la verdad que fue Las primeras ciencias Uy, toca Dice Lo puedes encontrar Por 3.99 No, 4.99 dólares Wow Ah, sí Sí Promoción Promoción azul Pero bueno De Twitter Para ponerte Certificarte Y ya está Y ya está Nos retiramos Espero que les haya gustado mucho este episodio Denle amor a estos güeyes Que se están dejando a la comida aquí ¿Cómo están las señales ahora? Siempre estoy así Así ¿Cómo es? En mis tiempos eran México ya ¿México ya? ¿Qué? México ya ¿Vives sin drogas? No West Coast En mis tiempos eran West Coast Un cambio generacional Me encantó Me encantó este episodio Estamos brincando demasiado Demasiado Aquí hay Muchos años de Experiencia Sí Chao Cringe Chao ¡Gracias!